El ABC de la poesía Los amorosos callan Puedo escribir los versos más tristes esta noche El ABC de la poesía Mira si soy desprendido Que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte Sabia virtud de conocer el tiempo El ABC de la poesía Todo en ella encantaba Todo en ella atraía Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo vida A mi Cristo roto Lo encontré en Sevilla El ABC de la poesía Te digo adiós Y acaso te quiero todavía Me gustas cuando callas Porque estás como ausente El ABC de la poesía Rueda que rueda Rueda que rueda El sol Moneda antigua Por la vereda Por la vereda Por la vereda Rueda que rueda Rueda que rueda Rueda que rueda En el ABC de la poesía La primera parte del homenaje Al gran poeta mexicano Octavio Paz Comenzamos Damas y caballeros Muy buenas noches Bienvenidos al ABC de la poesía Bienvenidos al ABC de la poesía De Rodrigo de la cadena Con su amigo y servidor Rubén Cepeda Gaby Farón Y todo este gran equipo Que hace posible Que podamos llegar allí A su casa A la mesa del comedor A su recámara En el automóvil En la oficina En los hospitales Y a gran parte del mundo Porque gracias a las redes sociales Este programa Se escucha ya En varios lares Rodrigo de la cadena Y su servidor Están complacidos De que nos acompañen Y esta noche Tenemos Un hombre Destacado Reconocido Premiado Pero más que nada Un ser humano Nuestro premio Nobel Don Octavio Paz Es un placer Tenerlo a él Hoy con su poesía Con sus escritos Con su sentir Con todo eso Que atañe A nuestro pueblo Porque todos Amamos la poesía También tenía Una duda Amigos Muchas veces En la semana Estuve pensando Los poetas Gracias a Quien son grandes A una etapa Que hayan vivido En su vida Como lo fue Don Mario Benedetti José Ángel Buesa Pablo Neruda Las persecuciones Políticas Que tuvieron Los problemas Sociales Económicos Políticos Culturales Y eso Y eso desarrolló En ellos Tal vez Un sentir Más patriótico O nostálgico Por la tierra Donde nacieron Donde vivieron Sus costumbres Y las fueron Plasmando Y se empezó A correr La voz Y se volvieron Grandes Escritores Poetas Narrativos Etc Pero lo que más Pensaba Amigos Es que Tanto ustedes Como nosotros Que le dedicamos Cada fin de semana Un programa A nuestros invitados Ellos siguen vivos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que compran Esos libros Que se entregan A sus letras Que las viven Las sienten Y las hacen suyas Sin ustedes Tanto ellos Como Rodrigo De la Cadena Su servidor Y todos los medios De comunicación No seríamos Nada Sin más preámbulos Vayan Al restaurante Bar de su casa O sea A la cocina Prepárense Algo muy rico Para acompañarnos Esta hora Que se va Como agua Y bríndenos Su atención Y su compañía Para escuchar A don Octavio Paz Con la poesía Y sus letras En su voz Y en la de su amigo Y servidor Rubén Cepeda Rodrigo de la Cadena No nos puede acompañar El día de hoy Por tantas ocupaciones Que tiene Pero espero Que me den El honor De su presencia Y deseo No defraudarlos En este primer especial A don Octavio Paz Aquí En el ABC De la poesía Escuchemos un poco De don Octavio Paz Sean ustedes Bienvenidos Amigos Se abren Como las del lenguaje Hacia lo desconocido Las puertas del año Se abren Como las del lenguaje Hacia lo desconocido Anoche me dijiste Mañana Habrá que trazar unos signos Dibujar un paisaje Tejer una trama Sobre la doble página Del papel Y del día Mañana Habrá que inventar De nuevo La realidad De este mundo Ya tarde Abrí los ojos Por el segundo De un segundo Sentí lo que el azteca Acechando Desde el peñón Del promontorio Por las rendijas De los horizontes El incierto regreso Del tiempo No El año Había regresado Llenaba todo el cuarto Y casi lo palpaban Mis miradas El tiempo Sin nuestra ayuda Había puesto En un orden Idéntico Al de ayer Casas En la calle vacía Nieve Sobre las casas Silencio Sobre la nieve Tú estabas A mi lado Aún dormida El día Te había inventado Pero tú no aceptabas Todavía Tu invención En este día Quizá Tampoco la mía Tú estabas En otro día Estabas a mi lado Y yo te veía Como la nieve Dormida Entre las apariencias El tiempo Sin nuestra ayuda Inventa casas Calles Árboles Mujeres dormidas Cuando abras los ojos Caminaremos de nuevo Entre las horas Y sus invenciones Caminaremos Entre las apariencias Daremos fe del tiempo Y sus conjugaciones Abriremos Acaso Las puertas Del día Entraremos En lo desconocido Comunícate con nosotros Un gran programa Un gran invitado Amigos Don Octavio Paz Nuestro premio Nobel Él fue de 1914 Nació y muere En 1998 Las palabras Se unen Se entrelazan Se tejen Para colmar Las virtudes De los grandes poemas Y los grandes ensayos De nuestro invitado Las preocupaciones De la poesía De Don Octavio Paz Y sus ensayos Es la relación De la naturaleza Y el hombre Las posibilidades Significativas Del lenguaje Amigos La fascinación Por los opuestos El tiempo Y también Porque no Los temas metafísicos Continuemos Escuchando A Don Octavio Paz El agua Orada La piedra El viento Dispersa El agua La piedra Detiene Al viento Agua Viento Piedra El viento Esculpe La piedra La piedra Es copa Del agua El agua Escapa Y es viento Piedra Viento Agua El viento En sus giros Canta El agua Al andar Murmura La piedra Inmóvil Se calla Viento Agua Piedra Uno es otro Y es ninguno Entre sus nombres Vacíos Pasan Y se desvanecen Agua Piedra Viento Evocando El romance En el ABC De la poesía Don Octavio Paz Amigos Del ABC De la poesía Estuvo siempre Atento Al pensamiento Contemporáneo Don Octavio Concentró En su obra Ensayística Páginas Sobre Lo que puede Distinguir A los mexicanos Por ejemplo En El laberinto De la soledad Y abordó Su concepción Del fenómeno Poético En El arco Y la lira O los hijos De limo Dos de sus libros Más influyentes Son El poema Piedra del sol Que se convirtió En un Clásico Instantáneo Amigos Y desde La libertad Bajo palabra Pasando por Salamandra Ladera Este Blanco El monogramático Amigos Un Wow También Pasado en claro O árbol Adentro Sus libros De poesía Crecieron Se multiplicaron Se profundizaron Amigos Y acrecentaron Los caminos Hacia la revelación Poética Sigamos Escuchando La poesía De nuestro Gran invitado Aquí En el ABC De la poesía Mariposa De obsidiana Mataron A mis hermanos A mis hijos A mis tíos A la orilla Del lago De Texcoco Me eché a llorar Del peñón Subían Remolinos De salitre Me cogieron Suavemente Y me depositaron En el atrio De la catedral Me hice tan pequeña Y tan gris Que muchos Me confundieron Con un montoncito De polvo Si Si yo misma La madre del pedernal Y de la estrella Yo En cinta del rayo Soy ahora La pluma azul Que abandona El pájaro En la salsa Bailaba Bailaba Los pechos En alto Y girando 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 Hasta quedarme Quieta Entonces Empezaba A echar Hojas Flores Frutos En mi vientre La tía El águila Yo era Yo era la montaña Que engendra Cuando sueña La casa del fuego La olla primordial Donde el hombre Se cuece Y se hace hombre En la noche De las palabras Degolladas Mis hermanas Y yo Cogidas de la mano Saltamos Y cantamos Alrededor De la I Única Torre en pie Del alfabeto Arrasado Aún recuerdo Mis canciones Canta En la verde Espesura La luz De garganta Dorada La luz La luz Decapitada Nos dijeron Una vereda Derecha Nunca conduce Al invierno Y ahora Las manos Me tiemblan Las palabras Me cuelgan De la boca Dame una sillita Y un poco De sol En otros tiempos Cada hora Nacía Del vaho De mi aliento Bailaba Un instante Sobre la punta De mi puñal Y desaparecía Por la puerta Resplandeciente De mi espejito Yo era El mediodía Tatuado Y la medianoche Desnuda El pequeño Insecto De jade Que canta Entre las hierbas Del amanecer Y el censón Cue de barro Que convoca A los muertos Me bañaba Me bañaba En la cascada Solar Me bañaba En mí misma Anegada En mi propio Resplandor Yo era El pedernal Que rasga La cerrazón Nocturna Y abre Las puertas Del chubasco En el cielo Del sur Planté Jardines De fuego Jardines De sangre Sus ramas De coral Todavía Rosan La frente De los enamorados Cada noche Es un párpado Que no acaban De atravesar Las espinas Y el día No acaba nunca No acaba nunca De contarse A sí mismo Roto En monedas De cobre Estoy cansada De tantas cuentas De piedra Desparramadas En el polvo Estoy cansada De este solitario Trunco Dichoso El alacrán Madre Que devora A sus hijos Dichosa La araña Dichosa La serpiente Que muda De camisa Dichosa El agua Que se bebe A sí misma ¿Cuándo Acabarán De devorarme Estas imágenes? ¿Cuándo Acabaré De caer En esos ojos Desiertos? Voz y expresión De Rubén Cepeda Soneto 3 En este poema Amigos Vemos como Don Octavio Paz Se deja llevar Por el erotismo El amor Y esto es Por la contemplación Del cuerpo De la amada Vamos a escucharlo Del verdecido júbilo Del cielo Luces Recobras Que la luna Pierde Porque la luz De sí misma Recuerda Relámpagos Y otoños En tu pelo El viento Bebe viento En su revuelo Mueve las hojas Y su lluvia verde Moja tus hombros Tus espaldas Muerde Y te desnuda Y quema Y vuelve hielo Dos barcos Debelamen Desplegado Tus dos pechos Tu espalda Es un torrente Tu vientre Es un jardín Petrificado Es otoño En tu nuca Sol Y bruma Bajo del verde Cielo Adolescente Tu cuerpo Da Su enamorada Suma Un poema Sensual De Don Octavio Paz Para ustedes En el ABC De la poesía ¿Quieres ser parte Del programa? Envíanos un audio Con un poema Grabado con tu voz Ya sea del autor Homenajeado En el programa O uno de tu autoría Al correo electrónico Rodrigo De la cadena Arroba Yahoo Punto com Y se parte De la magia Poema Niña La palabra se revela Como dadora de vida Renovadora del aire Cuando es puesta En la boca De un ser Tomado por inocente Germinal Germinal amoroso Octavio Paz Ensayista Octavio Paz Traductor Pensador Intemporal Esta noche En el ABC De la poesía Octavio Paz El poeta Don Octavio Paz Amigos Es autor En cuyas páginas La lengua española Se convierte En un escenario De preocupaciones Universales Él Se dedicaba Tanto A entender A escribir A pensar Que nos da Todo este Badaje De cultura Y de talento Sigamos Con él En la poesía Lectura De John Cage Leído Desleído Music Without Measurements Sounds Passing Through Circunstancias Dentro de mí Los oigo Pasar Afuera Fuera de mí Los veo Pasar Conmigo Yo soy La circunstancia Música Oigo Adentro Lo que veo Afuera Veo Dentro Lo que Oigo Fuera No puedo Oírme Oír Duchamp Soy Una arquitectura De sonidos Instantáneos Sobre un espacio Que se desintegra Everything We come across Is to the point La música Inventa Al silencio La arquitectura Inventa Al espacio Fábricas De aire El silencio Es el espacio De la música Un espacio Inextenso No hay silencio Salvo en la mente El silencio Es una idea La idea Fija De la música La música No es una idea Es movimiento Sonidos Caminando Sobre el silencio Not one sound La misma tarde La misma tarde Entre los mismos árboles Y casas Después de leer Silence Nirvana Es samsara Silencio Es música Let life Obscure The difference Between art And life Música No es silencio No es decir Lo que dice El silencio Es decir Lo que no dice Silencio No tiene sentido Sentido No tiene silencio Sin ser oída La música Se desliza Entre ambos Every something Is an echo Of nothing En el silencio De mi cuarto El rumor De mi cuerpo Inaudito Un día Oiré sus pensamientos La tarde Se ha detenido No obstante Camina Mi cuerpo Oye al cuerpo De mi mujer El cable Of sound Y le responde Esto se llama Música La música Es real El silencio Es una idea John Cage Es japonés Y no es una idea Es sol sobre nieve El sol y nieve No son lo mismo El sol es nieve Y la nieve es nieve O el sol no es nieve Ni la nieve es nieve O John Cage No es americano USA is determined To keep The free world free US determined O John Cage Es americano That the USA May become Just another part Of the world No more No less La nieve No es sol La música No es silencio El sol es nieve El silencio Es música This situation Must be Yes And no Not either Or Entre el silencio Y la música El arte Y la vida La nieve Y el sol Hay un hombre Este hombre Es John Cage Committed To be nothing In between Dice una palabra No nieve No sol Una palabra Que no es silencio A year from Monday You will hear it La tarde Se ha vuelto invisible Evocando al romance En el ABC De la poesía ¿Quieres ser parte del programa? Envíanos un audio Con un poema Ya sea de tu autoría O de alguno de los autores Homenajeados en el programa Al correo electrónico Rodrigo de la cadena Arroba Yahoo punto com Y sé parte de la magia A Laura Elena Nombras el árbol niña Y el árbol crece Lento Alto deslumbramiento Hasta volvernos Ver de la mirada Nombras el cielo niña Y las nubes Pelean con el viento Y el espacio Se vuelve Un transparente Campo de batalla Nombras el agua Niña Y el agua brota No sé dónde Brilla en las hojas Habla entre las piedras Y en húmedos vapores Nos convierte No dices nada Nada niña Y la ola amarilla La marea del sol En su cresta Nos alza En los cuatro horizontes Nos dispersa Y nos devuelve intactos En el centro del día A ser A volver a ser nosotros Qué hermoso poema amigos Espero que lo hayan disfrutado Estás en el ABC de la poesía De trabajos del poeta A las tres y veinte Como a las nueve y cuarenta y cuatro Desgreñados al alba Y pálidos a medianoche Pero siempre puntualmente inesperados Sin trompetas Calzados de silencio En general de negro Dientes feroces Voces roncas Todos ojos de bocaza Se presentan Te devoro Y te vomito Tli Mundo y mundo Carnasa Carroña Y escarnio Ninguno y los otros Que son mil y nadie Un minuto Y jamás Finjo no verlos Y sigo mi trabajo La conversación Un instante suspendida Las sumas Y las restas La vida cotidiana Secreta y activamente Me ocupo de ellos La nube Preñada de palabras Viene Dócil y sombría A suspenderse sobre mi cabeza Balanceándose Mujiendo como un animal Mujiendo como un animal herido Uno de menos Uno de más En suma Un juego Si logro tener los ojos bien abiertos Y la cabeza fría Pero no hay que mostrar demasiada habilidad Una superioridad manifiesta Los desanima Tampoco excesiva confianza Podrían aprovecharse Y entonces ¿Quién responde de las consecuencias? Escuchemos un poema De Octavio Paz En voz de nuestro querido Rubén Cepeda Epitafio De un poeta En este poema Octavio Paz Nos recuerda Ese carácter Del hacer poético La dialéctica Entre la verdad Y la mentira Paradoja Sobre La que se construye En el discurso artístico Vamos a escucharlo Quiso cantar Cantar Para olvidar Su vida verdadera De mentiras Y recordar Su mentirosa Vida de verdades ¿Y qué tal? Vamos a darle otra entonación Como una prueba Para que ustedes Lo puedan leer Leer después Quiso cantar Cantar Para olvidar Su vida verdadera De mentiras Y recordar Su mentirosa vida Vida de verdades Un aplauso Por favor Qué bello Corto y bello Espero que estén a gusto Que estén cómodos Gracias por acompañarnos A Rodrigo de la Cadena Y su servidor Rubén Cepeda Don Octavio Paz Amigos Logró poner Debates De amplias Repercusiones ¿Para qué? Para la tradición Hispánica En la estética Y la cultura A él se deben Amigos Obras clásicas De la literatura En México Aquí en el ABC De la poesía Don Octavio Paz Las palabras Es un poco fuerte Pero es poesía Y la poesía No es fuerte Y más si es De Don Octavio Paz Dales la vuelta Cógelas del rabo Chille en putas Azótalas Dales azúcar En la boca Las rejegas Infla las Globos Pínchalas Sórbele sangre Y tuétanos Sécalas Cápalas Písalas Gallo galante Tuérceles El gaznate Cocinero Desplúmalas Destrípalas Toro Buey Arrastralas Hazlas Poeta Haz que se traguen Todas Todas sus palabras Es un poco subido Tal vez Pero es un poeta Y es poesía Espero que no lo tomen a mal Es un hermoso poema Si lo llegan a analizar Vamos a un pequeño corte De la primera media hora Y regresamos No nos tardamos nada Estás escuchando El A B C De la poesía Sintoniza El A B C De la poesía Todos los domingos A las 11 En punto de la noche Y vive la magia En el 760 De AM X E A B C 760 Kilo Ciclos En la banda De amplitud Modulada Con 75 mil Watts De potencia Radiada Desde nuestros Estudios Y oficinas Ubicadas En Paseo De la Reforma Y Avenida Hidalgo Sintoniza Usted Con El ABC De la poesía Continuamos Con el sentir Y la emoción Del gran poeta Mexicano Octavio Paz Aquí En el A B C De la poesía Gracias Por estar Con nosotros En este primer Especial A Don Octavio Paz Aquí En donde más Aquí Por el ABC De la poesía Dejen Comentarles También Que Don Octavio Paz Ayó La poesía De comunión En el Erotismo Del que dejó Testimonios De rotunda Belleza En sus Versos Y un Hermoso Libro De ensayos La llamada Doble Espero Que lo puedan Leer O que lo Consigan Ahora en las Redes Sociales También Y con ciertos Aparatos Podemos descargar Los libros Si es que Ya no tienen Espacio en su Librería O si se les hace Más cómodo De esa manera Sigamos con la Poesía aquí En el ABC De la poesía Don Octavio Paz Rodrigo de la Cadena Y Rubén Cepeda La vida Sencilla Llamar Al pan Y que Aparezca Sobre el Mantel El pan De cada Día Darle Al sudor Lo suyo Y darle Al sueño Y al breve Paraíso Y al infierno Y al cuerpo Y al minuto Lo que piden Reír Reír Como el mar Ríe El viento Ríe Sin que la risa Suene a vidrios Rotos Beber Y el embriaguez Así es la vida Continúen con nosotros No se pongan a oír música Ni a ver la televisión Quédense aquí Quédense aquí con nosotros En el ABC de la poesía Con Rodrigo de la Cadena Y Rubén Cepeda De Semillas para un himno Al alba Busca su nombre Lo naciente Sobre los troncos Sonolientos Centellea la luz Galopan las montañas A la orilla del mar El sol Entra en las aguas Con espuelas La piedra Inviste Y rompe Claridades El mar Se obstina Y crece Al pie Del horizonte Tierra confusa Inminencia De escultura El mundo Alza la frente Aún desnuda Piedra pulida Y lisa Para grabar Un canto La luz Despliega Su abanico De nombres Hay un comienzo De himno Como un árbol Hay el viento Y nombres Hermosos En el viento A B C Radio Dejen comentarles También amigos Que desde muy joven Para don Octavio Paz La literatura Fue Una Ética Una estética Una política Y un medio Para resaltar Y transformar El mundo Y creo que lo logró No por nada Un premio Nobel Escuchemos un poema De Octavio Paz En voz de nuestro querido Rubén Cepeda Bailar el baile Sin perder el paso Tocar la mano De un desconocido En un día De piedra Y agonía Y que esa mano Tenga la firmeza Que no tuvo La mano Del domingo Probar la soledad Sin que el vinagre Haga torcer Mi boca Ni repita Mis muecas El espejo Ni el silencio Se erice Con los dientes Que rechinan Estas cuatro paredes Papel Yeso Alfombra Rala Y foco amarillento No son aún El prometido Infierno Que no me duela más Aquel deseo Helado por el miedo Llaga fría Quemadura de labios No besados El agua clara Nunca se detiene Y hay frutas Que se caen De maduras Saber partir El pan Y repartirlo El pan De una verdad Comuna A todos Verdad de pan Que a todos Nos sustenta Por cuya levadura Soy un hombre Un semejante Entre mis semejantes Pelear Por la vida De los vivos Dar la vida A los vivos A la vida Y enterrar A los muertos Y olvidarlos Como la tierra Los olvida En frutos Y que A la hora De mi muerte Logre morir Como los hombres Y me Y me alcance El perdón Y la vida Perdurable Del polvo De los frutos Y del polvo Del polvo Comunícate con nosotros Puedes contactarnos por Twitter Facebook Youtube Y Tik Tok En Arroba Rodrigo D L Cadena De días hábiles Aquí Mis pasos En esta calle Resuenan En otra calle Donde Oigo mis pasos Pasar en esta calle Donde Solo es real La niebla Cauce Oye la palpitación Del espacio Son los tambores Del verano Los pasos De la estación En celo Sobre las brasas Del año Es su ruido De alas Y de crótalos La crepitación De la tierra Bajo su vestidura De insectos Y raíces La sed Se despierta Y construye Sus grandes Jaulas de vidrio Allí cantas Tu canción Furiosa Tu canción Dichosa De agua Encadenada Allí cantas Desnuda Con los pechos Y el vientre Manchados Con la cara Manchada De polen Sobre el paisaje Abolido Tu sombra Es un país De pájaros Que el sol Dispersa Con un gesto Certeza Si es real La luz blanca De esta lámpara Real la mano Que escribe ¿Son reales Los ojos Que miran Lo escrito? De una palabra A la otra Lo que digo Se desvanece Yo sé Que estoy vivo Entre dos Paréntesis Este dato Amigos Radioescucha Se me hace Muy muy importante En Sor Juana Inés de la Cruz O Las trampas De la fe Concibió Un análisis Profundo De la vida Obra Y época De la décima Musa A quien Le restituyó Su sitio Preponderante En la cultura Hispánica Como lo hizo Con otros poetas En Cuadribio Donde renovó Las miradas Sobre las obras De Rubén Darío Ramón López Belarde Luis Cernuda Y presentó A Fernando Pessoa A los lectores De nuestro Continente Así era También de compartido Don Octavio Paz Continuemos Escuchando La poesía Del maestro Octavio Paz La poesía A Luis Cernuda Llegas Silenciosa Secreta Y despiertas Los furores Los goces Y esta angustia Que enciende Lo que toca Y engendra En cada cosa Una avidez sombría El mundo cede Y se desploma Como metal al fuego Entre mis ruinas Me levanto Solo Desnudo Despojado Sobre la roca inmensa Del silencio Como un solitario Combatiente Contra Invisibles Cuestes Verdad Verdad Abrazadora ¿A qué me empujas? No quiero tu verdad Tu insensata Pregunta ¿A qué Estás luchando Estéril? No es el hombre Criatura capaz De contenerte Avidez Que solo En la sed Se sacia Llama Que todos Los labios Consume Espíritu Que no vive Ninguna forma Mas hace arder Todas las formas Subes Desde lo más hondo De mí Desde el centro Innombrable De mi ser Ejército Marea Creces Tu sed Me ahoga Expulsando Tiránica Aquello Que no cede A tu espalda Frenética Ya solo Tú me habitas Tú Sin nombre Furiosa Substancia Avidez Subterránea Delirante Golpea Mi pecho Tus fantasmas Despiertas A mi tacto Hielas Mi frente Abres Mis ojos Percibo El mundo Y te toco Substancia Intocable Unidad De mi alma Y de mi cuerpo Y contemplo El combate Que combato Y mis bodas De tierra Nublan Mis ojos Imágenes Opuestas Y a las mismas Imágenes Otras Más profundas Las niegan Ardiente Balbuceo Aguas Que anega Un agua Más oculta Y densa En su Húmeda Tiniebla Vida Y muerte Quietud Y movimiento Son lo mismo Insiste Insiste Vencedora Porque tan solo Existo Porque existes Y mi boca Y mi lengua Se formaron Para decir Tan solo Tu existencia Y tus secretas Sílabas Palabra Impalpable Y despótica Y despótica Substancia De mi alma Eres tan solo Un sueño Pero en ti Sueña El mundo Y su moda Habla Con tus palabras Rosas Roso Al tocar Tu pecho La eléctrica Frontera De la vida La tiniebla De sangre Donde pacta La boca Cruel Y enamorada Ávida Aún De destruir Lo que ama Y revivir Lo que destruye Con el mundo Impasible Y siempre Idéntico A sí mismo Porque no se Detiene En ninguna Forma Ni se demora Sobre lo que Engendra Llévame Solitaria Llévame Entre los sueños Llévame Madre mía Despiértame Del todo Hazme Soñar Tu sueño Unta Mis ojos Con aceite Para que Al conocerte Me conozca Un aplauso Para tan bello Poema Del maestro En el ABC De la poesía Que Placer Leer Y sentir Estas letras Descubre la poesía Con el ABC De Rodrigo de la Cadena Y Rubén Cepeda Contigo Contigo Ráfagas turquesa Loros fugaces En parejas Veemencias El mundo Llamea Un árbol Hirviente De cuervos Arde Sin quemarse Quieta Entre los altos Tornasoles Eres Eres una pausa Eres una pausa Transparencia Transparencia Una inconmesurable Belleza Que subyuga Al amante Tus ojos Son la patria Del relámpago Y de la lágrima Silencio Que habla Tempestades Sin viento Mar sin olas Pájaros presos Doradas Fieras Adormecidas Topacios Simpios Como la verdad Otoño En un claro Del bosque En donde la luz Canta en el hombro De un árbol Y sus pájaros Todas las hojas Playa Que la mañana Encuentra Constelada De ojos Cesta De frutos De fuego Mientras Que alimenta Espejos De este mundo Puertas Del más allá Pulsación Tranquila Del mar A mediodía Absoluto Que parpadea Páramo El ABC De la poesía Con poesía Es muy interesante Amigos Conocer Y saber Que don Octavio Paz También Supo Enmarcar Y ampliar Nuestra Perspectiva Sobre Las literaturas Del mundo Y aparte De eso Acuñó Términos De gran calado Como La tradición De la ruptura Que abanderó La antología De poesía Mexicana Más importante Del siglo XX Poesía En movimiento El ABC De la poesía Sé que una casa Un jardín No son lugares Giran Van Y vienen Sus apariciones Abren En el espacio Otro espacio Otro tiempo En el tiempo Sus eclipses No son abdicaciones Nos quemaría La vivacidad De uno de esos instantes Si durase Otro instante Estamos Condenados A matar Al tiempo Así morimos Poco a poco Un jardín No es un lugar Por un sendero De arena rojiza Entramos En una gota De agua Bebemos En su centro Verdes claridades Por la espiral De las horas Ascendemos Hasta la punta Del día Descendemos Hasta la consumación De su brasa Fluye El jardín En la noche Río De rumores Aquel de Miscoa Abandonado Cubierto De cicatrices Era un cuerpo A punto De desplomarse Yo era niño Y el jardín Se parecía A mi abuelo Trepaba Por sus rodillas Vegetales Sin saber Que lo habían Condenado El jardín Lo sabía Esperaba Su destrucción Como el sentenciado El hacha La higuera Era la diosa La madre Zumbar De insectos Coléricos Los sordos Tambores De la sangre El sol Y su martillo El verde abrazo De innumerables Brazos La incisión Del tronco El mundo Se entreabrió Yo creí Que había visto A la muerte Vi La otra cara Del ser La vacía El fijo Resplandor Sin atributos Se agolpan En la frente Del ajusco Las blancas Confederaciones Enegresen Son ya una masa Cárdena Una protuberancia Enorme Que se desgarra El galope Del aguacero Cubre Todo el llano Llueve Sobre lavas Danza El agua Sobre la piedra Ensangrentada Luz Luz Substancia Del tiempo Y sus inventos Meses Como espejos Uno en el otro Reflejado Y anulado Días En que no pasa nada Contemplación De un hormiguero Sus trabajos Subterráneos Sus ritos Feroces Inmerso En la luz Cruel Expiaba Mi cuerpo Hormiguero Expiaba La febril Construcción De mi ruina Élitros Que el afilado Canto Del insecto Corta Las hierbas Secas Cactos Minerales Lagartijas De azogue En los muros De adobe El pájaro Que perfora El espacio Sed Tedio Tolvaneras Impalpables Epifanías Del viento Los pinos Me enseñaron A hablar solo En aquel jardín Aprendí A despedirme La noche esperada La noche esperada La noche mágica donde las estrellas nos acompañan para brillar con su voz y la poesía Tenemos invitados como cada fin de semana que son los que engalanan este programa del ABC de la poesía Adelante Hola, mi nombre es Javier Echebarren Soy uruguayo Poeta Publiqué los libros Desidia Fábula de un hombre desconsolado Luz ruidosa Cuerpo roto en cuatro puntos cardinales Y voy a leerles un soneto De mi último libro que se llama Un viento sosegado El tiempo es distancia Cualquier distancia física es vencible Disponiendo del tiempo suficiente Cualquier distancia en tiempo es imposible Si cuando la recorro no es presente El pasado es un sitio inasequible El futuro es un sitio inexistente Los años pasan de forma temible Lo añejo se confunde con lo urgente Lo que nunca hice, aunque lo hiciera Con culpa en la esperanza se atesora Aquí el soneto que ojalá pudiera Vencer el espacio que abisma mi hora Si el tiempo es distancia Siempre quisiera Estar contigo tan cerca como ahora Gracias por participar en el ABC de la poesía Con su voz y la poesía amigos Amigos queridos todos Damas caballeros Gracias por habernos acompañado En otra noche Otra noche de magia De sueños De pensamientos De sentimientos Que logran Todos los poetas Que hemos tenido de invitados Y en esta noche en especial Don Octavio Paz Llevarnos De la mano a conocer un poco más Rodrigo de la cadena Su servidor Rubén Cepeda Gabi Farón Todo este gran equipo de profesionales Les damos las gracias por habernos acompañado Otra noche Y los esperamos el fin de semana que viene Con más poesía Y más de la vida de Don Octavio Paz Que Dios me los bendiga Y les regale una noche Hermosa Hasta la próxima amigos Gracias Rodrigo Gracias Rubén Y gracias a todos ustedes Quienes hacen posible esta maravillosa velada Los esperamos el próximo domingo Aquí en el ABC de la poesía Por el 760 de AM ABC ABC Gracias a todos ustedes